Empezamos con más noticias. Una mujer embarazada y empleada de una banca de lotería fue asesinada en un asalto registrado en la comunidad de Cutupú en la provincia de La Vega. Rosaura de la Cruz, de apenas 21 años, fue despojada de 700 pesos en efectivo que había vendido en la banca Winston. La joven tenía dos meses de embarazo y dejó dos niños en la orfandad. Su cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Regional José María Cabral Ibaez de la provincia de Santiago. Y un hombre que trabaja como decorador de interiores y organización o organizador de eventos en San Juan de la Maguana, fue herido de varias puñaladas después que realizara una transacción en una entidad bancaria. Gilberto Mateo nos cuenta en esta historia. Luis Javier Díaz, un decorador de eventos reconocido en esta ciudad de San Juan de la Maguana, adujo que salvó la vida milagrosamente al ser interceptado por tres jóvenes que para atracarlo le infirieron varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. A dos esquinas en mi casa, tres jóvenes, un motor, uno con un revólver y los otros con dos cuchillos, me atracaron. Y lo que me dieron fue, aquí está el hombre. Me entraron, me dieron con un revólver en la cabeza, me entraron a puñaladas, me dieron cuatro, puñaladas, me dieron uno en el costado, todo en la espalda y en la cabeza me dieron como dos. Desde su lecho en el hospital, doctor Alejandro Cabral de esta ciudad, donde se encuentra recluido, adujo que los antisociales le dieron seguimiento luego de que había sacado un dinero del cajero del banco de reservas, hasta alcanzarlo a llegar a su casa, donde lo encañonaron y le propinaron los golpes. Sí, porque ellos dijeron en ese momento, es que mira al hombre aquí, ellos como que me estaban ubicando, porque yo fui a la cena, como unos chilenos o dos entiendes y me perdí en el parque. El joven decorador afirmó que aún no tiene datos de que sus verdugos hayan sido arrestados, para que respondan por el hecho cometido. Que investiguen, porque aparte de mi persona, hay muchas más personas, ¿entiendes? Y ahí viene una fiesta patronal, que todo el que sale de ahí va a tener problemas con ese tipo de personas. Incluso esa misma noche, yo me enteré aquí en el hospital, que me han atracado aquí con una muchacha también, que la atracan esa misma noche, y son jovenecitos, andan en motor. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Mientras el Procurador General de la República reveló hoy que varias personas fueron apresadas relacionadas con el robo de cables, también dijo que las autoridades intensificaron las investigaciones para determinar los vínculos de otros implicados en esta red. Al calificar de criminal el robo de estos cables, sobre todo en los puentes, Radamés Jiménez Peña dijo que darán a conocer a la población los nombres del que sea, se determine, está implicado en este tema. Pero todo el que tenga que ver con esto va a ser traducido a la acción de la justicia, porque la sociedad dominicana y nosotros como autoridades no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, de que este tipo de acciones criminales y hasta terroristas, porque ponen en riesgo la vida de cientos de personas, se siga produciendo el robo. Varias personas fueron apresadas cuando se dirigían hacia Haití con patanas cargadas de material ferrosos. Uno de los casos más recientes de estos desaprensivos fue cometido en el puente Juan Bosch, donde muchos de los cables que los sostienen fueron robados. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, recorre las alcaldías para realizar un levantamiento de sus principales problemas y buscar soluciones conjuntas en su primer encuentro con las alcaldías. Jones visitó a los alcaldes de Villa Altagracia, Pedro Brandt y Maimón, de quienes escuchó sus principales necesidades. En procura de poder hacer un levantamiento, hablar de manera directa con los alcaldes y buscar la manera de tener conocimiento de causas, de cuáles son las necesidades, en que la Liga Municipal Dominicana pueda ayudar a los ayuntamientos para buscar la manera de hacer un mejor servicio a la ciudadanía. Es el propósito siempre de todos los funcionarios, del alcalde, del consejo de regidores. Y en ese sentido nos estamos trasladando con los encargados departamentales nuestros para que ellos tengan también conocimiento de cuáles son los compromisos que hemos venido haciendo, que vamos haciendo y que puedan determinar un mejor funcionamiento. Mientras los alcaldes de Villa Altagracia, Luis Miguel Méndez de Bonao, Alberto Marte, de Pedro Brandt, Jesús Valdés y William Álvarez de Maimón agradecieron la iniciativa de Jones en bien del fortalecimiento de la municipalidad. ¡Gracias! Bien, y veamos a continuación cómo anda la economía en República Dominicana con Leito. Mejía, adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, mientras el Ministerio de Administración Pública trae a un chileno para debatir acerca de los salarios en el sector público, el ministro de Trabajo está en Ginebra propugnando por un salario más justo para los jóvenes dominicanos. Veamos esta información y otras más en nuestro resumen económico. El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Francisco Domínguez de Perito, aseguró que el gobierno dominicano está inmerso en el desarrollo de un programa de juventud y empleo con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la población juvenil. Durante su intervención en la 101 Conferencia Internacional de Trabajo celebrada en Ginebra, el funcionario destacó la importancia de lograr trabajo decente para los jóvenes. El sector agropecuario, que en el primer trimestre de este año subió 2.3%, sigue siendo uno de los renglones que más contribuye al crecimiento sostenido de la economía nacional. Este comportamiento positivo de la agropecuaria se ha mantenido en los primeros trimestres de los últimos dos años. Al finalizar el mes de diciembre del 2011, los activos totales de la Asociación Dominicana de Rehabilitación alcanzaron los 424 millones de pesos. Esos y otros datos están consignados en un mensaje de la presidenta Mari Pérez de Marrancini a los delegados de la Asamblea General Nacional de dicha entidad. Las calles y avenidas del país están inundadas de piñas a bajo precio, lo que algunos achacan a una sobreproducción y otros afirman que es un producto que las autoridades sanitarias de Estados Unidos devolvieron porque en su cultivo se usaron productos químicos de manera excesiva. Bueno, sea porque hay una superproducción o porque las piñas están contaminadas, lo cierto es que estas se venden como pan caliente en las calles dominicanas y creemos que el ministro de Agricultura, Chío Jiménez, debe pronunciarse al respecto. Ahora vuelvo con ustedes. Bueno, Leighton, que se coma piña entonces, cambiamos de tema y hablaremos del jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General Rolando Rosado Mateo, desvínculo al diputado de Ultramar Leivis Uriel por el Partido de la Liberación Dominicana de las acciones de narcotráfico cometidas por sus hijos Jenny Altagracia Suriel Rosario y Leivis Uriel Rosario, quien está preso en Nueva York por narcotráfico. Tenemos que ser muy responsables en esto. El padre no tiene absolutamente nada que ver con la actividad de su hijo. ¿Ustedes investigaron al padre? ¿Lo investigaron al padre y no tiene nada que ver? Señorita, nosotros investigamos las redes y en las redes cayeron estas personas y nosotros determinamos que allí el padre no tiene absolutamente nada que ver con esto, con la actividad de su hijo. El jefe de la DNCD también dijo que las autoridades dominicanas, con el apoyo de las internacionales, trabajan en un plan para enfrentar el tráfico de drogas por vía marítima, que es, según dice, el medio más usado para este ilícito negocio. Mientras tanto, el director general de aduanas, Rafael Camilo, reveló que el 50% de las exportaciones logradas por el país ha contribuido a mantener la estabilidad de la economía y que el país continúe por el camino del crecimiento. Además, informó que en su gestión en aduanas, trabajarán para la elaboración de estadísticas confiables sobre las exportaciones con la finalidad de fortalecer el sector productivo nacional. Una tercera parte del PIB depende de las exportaciones en la República Dominicana, más después del consumo privado. Y no hay ningún modelo de desarrollo en la República Dominicana que no se defina como una de sus prioridades las exportaciones o un modelo que incluya la sostenibilidad de las exportaciones. Las divisas, el 50% de las divisas de la República Dominicana son aportadas por las exportaciones. Camilo habló al participar en el Observatorio Dominicano sobre Comercio Internacional que organizó una conferencia sobre estadísticas internacionales con el apoyo de la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección de Aduanas y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Vamos a la pausa, pero cuando regresamos vamos a enterarnos, Rafaelina, si la lluvia que vendrá ayudará a dinamizar o, mejor dicho, a disminuir el calor. Veamos los detalles en breve.